Pro Agro, es momento de hablar sobre el rol de la mujer rural justamente en nuestro país y también un poco de la región. Y para ello ya tenemos una invitada de lujo que está por primera vez en Paraguay y nos va a brindar detalles. Estamos hablando de Catalina Ivanovich, ella es coordinadora del programa de empoderamiento de mujeres rurales de FAO de América Latina y el Caribe. Señora Catalina, bienvenida a Pro Agro y también a Paraguay, ¿verdad? Un placer tenerla acá en piso. Muchas gracias, Céfora. Es realmente un gusto el poder conversar contigo el día de hoy. Gracias por la invitación que le han hecho a FAO. Queremos conocer un poco la realidad de las mujeres rurales. Estamos hablando justamente de un rol protagónico en muchos lugares del mundo y queremos saber cuál es la situación actual y cuál es el panorama también de las mujeres rurales a nivel de América Latina. Mira, en América Latina y el Caribe, las mujeres son absolutamente centrales en todo lo que son los sistemas agroalimentarios. Es decir, los diferentes procesos de producción, agrupación, modificación, comercialización de alimentos y otros productos del mundo agrícola. Entonces, si bien ellas son absolutamente centrales en este proceso productivo y una de las razones por las que me trae acá es que necesitamos avanzar todavía más hacia un ejercicio pleno de los derechos de las mujeres rurales de tal manera de dar fin a todas las desigualdades que afectan el que ellas se puedan beneficiar justamente de su trabajo en los sistemas agroalimentarios. Hablaba justamente de esa situación, esas dificultades y es fundamental el rol que ustedes también están teniendo como organización el poder brindarle las posibilidades para poder lograr esa seguridad alimentaria. Exactamente. Las mujeres rurales en nuestra región se enfrentan a múltiples desafíos. En general, sus condiciones de empleo son mucho más precarias que las de los hombres. Cuando van a emprender se enfrentan a diversas dificultades que tienen que ver con acceso a recursos productivos, acceso a la capacitación, acceso al financiamiento. Tienen una sobrecarga importante muchas veces de labores de cuidado. Las políticas públicas todavía en la región muchas veces tienen dificultades para reconocer en ellas a un actor importantísimo, central en la producción. Y es por esto que como FAO trabajamos con los gobiernos, con el sector privado, con la sociedad civil, con las propias mujeres rurales en torno al desarrollo de políticas y programas públicos que vayan a contribuir directamente al cierre de lo que llamamos estas brechas o diferentes formas de desigualdad que estas enfrentan. Con respecto al rol de las mujeres, acá en Paraguay tenemos algo muy característico que las mujeres también son cabezas de hogar. ¿Eso se da también a nivel regional? A nivel regional, efectivamente, si uno revisa estadísticas, han aumentado muchísimo los hogares monoparentales, los hogares en que tenemos principalmente a una mujer a cargo tanto del sustento económico como de las labores de cuidado. También en el medio rural, en la región, muchas veces diferentes procesos migratorios han dejado a las mujeres a la cabeza de los emprendimientos agropecuarios, también de la pesca, cobrando de esta manera, yo diría mayor visibilidad, porque las mujeres siempre han estado en esos rubros, siempre han estado trabajando fuertemente. Pero del momento que muchas veces los hombres no están, se hace más claro el rol que ellas toman. Muy importante lo que decía, ahora se puede visualizar mucho más y también trabajar en eso, porque vemos, se puede ver que hay muchas mujeres, cabeza de hogar, también muchas mujeres trabajando en el campo. ¿Cuáles son esos rubros donde las mujeres más se están empoderando de repente? Ustedes pueden ver a nivel regional, teniendo en cuenta el trabajo que vienen realizando. Mira, las mujeres, la verdad, están en los diferentes rubros. O sea, si uno revisa ganadería, por ejemplo, producción cárnica, de lácteos, todo lo que es la producción avícola, hortalizas, artesanías, productos forestales, principalmente aquellos no maderables. Las mujeres tienen un rol y han tenido siempre un rol clave ahí. El tema está en que, y estoy muy contenta por esto, estamos hablando más de ellas. Los gobiernos de la región están reconociendo en las mujeres rurales un actor clave. Y por lo mismo, como FAO, trabajamos con ellos en sostener esta posición, hacer buenos diagnósticos, generar estadísticas desagregadas por sexo y entender que la manera en que las mujeres participan hoy día de los sistemas agroalimentarios necesita de diferentes cambios para avanzar al ejercicio pleno de los derechos. Es decir, que todos y todas podamos ser personas que tienen sus necesidades nutricionales, seguridad alimentaria lograda, reducción de la pobreza, tener condiciones de empleo decentes. Y al mismo tiempo, todo eso nos hace más resilientes ante el cambio climático y las diferentes crisis que este trae. En Pro Agro, nosotros venimos conversando con diferentes productoras paraguayas justamente en el Día de la Mujer Rural. Una de ellas nos decía, nosotros queremos mejores políticas públicas porque queremos que nuestras hijas, que nos están viendo dedicarnos a este rubro, también sigan esos pasos, pero tengan esa seguridad justamente de mejores condiciones. ¿Cómo desde la FAO ustedes vienen trabajando para poder apoyar justamente a este sector e impulsar sobre todas las mujeres? Mira, nosotros como FAO reconocemos nuestras diferentes áreas de acción. Primeramente, nutrición, medio ambiente, las condiciones de pobreza, cambio climático. Ya desarrollamos diferentes diagnósticos y herramientas que apoyan a los países para abordar estos desafíos poniendo a las mujeres en el centro. Pero hay que reconocer que no podemos entrar a un país si no lo hacemos de la mano de los gobiernos. Mi venida, por ejemplo, hoy día a Paraguay tiene que ver con una apertura del gobierno a atender de mejor grado, de mejor forma, de una manera integral las necesidades de las mujeres rurales. Es por esto que hemos sostenido diferentes reuniones con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Agricultura el día de hoy. Vamos a hablar también con aquellas entidades a cargo de créditos para el medio rural, para conversar respecto de lo que ellos necesitan, que quisieran fortalecer, y dentro de eso desarrollar proyectos y acciones conjuntas para avanzar con las mujeres rurales. Impresionante, entonces, toda la labor que le quedan estos días por Paraguay. ¿Van a estar, entonces, siguiendo con estas actividades también? Sí, por supuesto. Estoy muy contenta de poder dedicarle una semana con cariño a Paraguay. Vamos a participar también en un foro en Pilar en torno a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Vamos a seguir dando desde ahí un apoyo a la implementación de la Ley 5.446 de Políticas Públicas para las Mujeres Rurales con la Cial. Queremos también aprovechar para dialogar con las mujeres rurales respecto de cómo ven esta legislación, su implementación. Sabemos que el gobierno está interesado también en un monitoreo participativo. Y desde ahí, en el fondo, seguimos moviendo con ellas, con las mujeres, con los ministerios esta agenda. Para que los televidentes también puedan conocer más sobre esta legislación, ¿en qué consiste y cuáles son esos principales detalles de esta ley de la que hablo? Mira, esta es una ley bien integral. Me gusta porque justamente entiende que las mujeres rurales no enfrentan un solo problema. Por eso habla de políticas públicas para las mujeres rurales. Entonces, lo que hace es mandatar al Ministerio de la Mujer, Ministerio de Agricultura, otras entidades que puedan desde el gobierno unir fuerzas a movilizar un escenario que busque terminar con las desigualdades que las mujeres enfrentan en lo económico, en lo político, por ejemplo, en la decisión de diferentes temas, en la injerencia que tienen también sobre sus propios destinos, desde la política pública, condiciones de protección social. Y la protección social entendida también en un sentido amplio, es decir, programas, beneficios, formas de capacitación, de acceso a recursos que contribuyan efectivamente a mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales. Con respecto a lo que viene a ser justamente los desafíos, ya nos comentaba esos principales desafíos que atraviesan las mujeres a nivel regional. Si tuviera que enumerarlo entre los primordiales, ¿cuáles serían esos tres principales desafíos que debemos de trabajar lo más pronto posible para poder mejorar este sector? Yo diría que es clave que en América Latina y el Caribe fortalezcamos el acceso de las mujeres rurales a los recursos productivos. Estadísticamente hablando, si mencionamos tierra, agua, tecnología, así también la capacitación, el financiamiento, las mujeres todavía tienen mucho por hacerle justicia. Luego, también el avanzar en las condiciones de empleo. Las mujeres muchas veces, sobre todo las rurales, trabajan en condiciones de informalidad, sin ningún tipo de acceso a protección social, están ocupando aquellos empleos menos rentables y al mismo tiempo se les paga menos por el mismo trabajo que a los hombres. Otra línea importantísima es el emprendimiento, el cómo hacemos que las mujeres puedan producir de buena manera, producir para un mercado llegando con productos atractivos, y en igualdad de condiciones, y eso tiene que ver con, por ejemplo, el cómo puedo negociar el precio de mis productos, cómo tengo también acceso a almacenarlos adecuadamente, por ejemplo, la refrigeración, cómo también hago parte de una cadena de valor y entonces tengo que trasladarlos al mercado. El desafío de llegar bien al mercado con un producto que además tiene valor agregado, que no es simplemente, por ejemplo, la fruta, sino que es la fruta elaborada. La posibilidad también de obtener un ingreso que les permita sostenerse. Y por lo mismo hay que tener una mirada de cadena de valor y dentro de esa observar aquellas desigualdades que persisten en la manera en que la mujer rural emprende hoy día. Y si me permite, porque me mencionaste tres, pero quisiera mencionar un cuarto, tenemos que avanzar en materia de cuidados para el medio rural. O sea, si queremos que las mujeres logren trabajar, emprender en condiciones decentes, justas para ellas, tenemos que abordar el desafío de la corresponsabilidad en los cuidados. Y para eso hay un rol en las parejas, hay un rol en el hogar, hay un rol en las comunidades y, por supuesto, por parte de los estados. ¿Y cómo se podría lograr eso? Ella justamente mencionaba ese cuarto punto sumamente importante. ¿Cómo se puede lograr? ¿Cuáles son esos pasos que se podrían dar? Es todo un desafío para América Latina y el Caribe avanzar en esta línea. Lo primero es tomar conciencia. Entender lo que implica para una mujer el tener que ocupar gran parte de su jornada en labores de cuidado. Todos merecemos cuidar y ser cuidados. Es un derecho de toda persona humana. Y por lo mismo tenemos que ser capaces de generar políticas y programas que, reconociendo ese derecho, avancen desde la protección social, avancen también desde las alianzas público-privadas, hacia servicios de cuidado presentes y efectivos en la ruralidad. Por cierto, también pertinentes culturalmente, que entiendan también cosas prácticas como los horarios de trabajo de las mujeres, de sus parejas, porque muchas veces son mujeres cambiando el rol con otras mujeres para las labores de cuidado. Pero si queremos involucrar a la familia y la comunidad, tenemos que repensar en el fondo la manera en que estamos trabajando, como ciudadanos, ciudadanas, y en especial en el caso de la ruralidad, en que tenemos todavía menor cobertura de este tipo de servicios. Catalina, por último, te quería consultar. Ya hablábamos de los desafíos del trabajo que ustedes realizan. Ahora, ¿se puede ver una mejoría en el rol, también en el trabajo que realizan, en el apoyo, digo bien, a las mujeres rurales a nivel regional? Yo estoy muy contenta porque, de hecho, estamos hablando de las mujeres rurales. Las estamos poniendo en el centro, en la agenda pública, en la agenda de los gobiernos. Ellas están presentes. No existen gobiernos en la región que te digan, no, las mujeres rurales, por favor, no me hables de eso. Están ahí. Por lo mismo, estamos dando diferentes tipos de pasos y avances hacia el entender los desafíos que ellas están viviendo. El escenario todavía es complejo, pero, incluso en Paraguay, por ejemplo, el último censo agropecuario nos habla de avances en varias dimensiones respecto de la situación de las mujeres rurales. Catalina, te agradecemos muchísimo tu visita a ProAgro. Queremos que dejes un mensaje a las mujeres rurales de nuestro país, si bien seguro que vas a estar compartiendo con muchas de ellas en estos días. Queremos un mensaje para todas esas mujeres que son televidentes de ProAgro. Bueno, queridas mujeres rurales, bueno, quiero primeramente felicitarlas por el rol activo, el rol central que tienen en la producción de nuestros alimentos, en la producción pesquera, en la producción forestal, en la producción que tiene que ver con el sustento de la vida en el medio rural. Por lo mismo, reconocer, valorar su rol, no hablamos de que ustedes se estén integrando o estén tomando un nuevo rol, lo han tenido siempre y con mucho gusto aquí estamos como FAO para apoyarles. Muchísimas gracias y nuevamente gracias por tu visita y éxitos en lo que queda de tu visita por Paraguay. Muchas gracias, se fuera, ha sido un gusto.